¡Hola mis niñas! ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo perfumes que volvería a comprar una y un millón de veces. Sí chicas, terminándome y me compro otro y me vuelvo a comprar otro y me puedo solicitar las veces que sea necesario porque me encanta. Bueno mis niñas, vamos a comenzar por el primero que yo volvería a repetir una y millón de veces, pues es el Love Flowers. El Love Flowers chicas, me encanta, me encanta. Tanto que lo he repetido muchas veces, es mi fragancia favorita, una de mis favoritas, una de mis favoritas. Me fascina porque es fresco, es frutal, no sé, es una delicia chicas y no me canso de pedirme una y otra y otra y otra y otra vez, todas las veces que sea necesario y tengo por ahí dos guardadas, o sea que con esta ya van cinco chicas, cinco, cinco Love Flowers sin ningún problema porque ya con estas chicas, con estas ya tengo para muchos, muchos días y voy a tener bastante, entonces sin ningún problema voy a terminarme esta porque sé que tengo más y lo bueno que no las continúan, eso es lo bueno. Otra que volvería a repetir chicas es este chocolate, me gusta, me gusta muchísimo, huele a chocolate, huele a vainilla, no huele tanto así como chocolate en sí, sino que más que nada le percibo a la vainilla, me encantó desde la primera vez que yo lo tuve que fue creo que ya hace dos años o un año, hace dos años, no recuerdo exactamente, creo que ya dos, cuando fue el día del amor y la amistad salió esta fragancia chicas, deliciosísima, súper sexy, me encanta, a mí me gusta muchísimo, huele más que nada la vainilla. Otro que volvería a repetir chicas y sí, o sea yo cuando estaba ya, que ya no voy a comprar a Abela que estaba tan enojada, pero no pude chicas, ya saben no pude y venía en esta campaña, en esta campaña donde dije ya no voy a comprar, venía este chicas y no, no, no me pude resistir y por esta fragancia y por muchas más volví, volví a comprar a Abela chicas, es una fragancia preciosa, exquisita, deliciosa, perfecta, de esas fragancias que normalmente Abela no trae, Black Rose que me dijeron muchas que ya era muy sintética, pues a mí no, me parece igualita que la de hace muchos años que me tardó tanto tiempo en terminarla, precisamente porque me encanta demasiado, no quería yo terminármela y la guardaba y la guardaba, pero bueno, me la terminé porque sabía que me iba a pedir otra chicas y hasta me hubiera pedido dos, sí, 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 o sea es una delicia de verdad, no es que sea romántica no, sino que es una fragancia muy sofisticada, es una fragancia muy fina, me encanta, me encanta chicas, sin duda pues la volvería a repetir y si la vuelvo a ver, sí la volvería a repetir, otra que volvería a repetir y que volví a repetir de hecho, es la ninfa, me gustó, tiene unos toques de incienso, pero es una fragancia algo como les podría decir, muy misteriosa, de esas fragancias que tiene esas notas muy especiadas, de esas fragancias que son algo medias misteriosas, pero tienen un toque algo elegante a la vez, es una fragancia que no es igual muy común en Arabela, por eso es que me pedí otra chica, sí la volví a repetir precisamente, porque fue una de las fragancias que no puedes conseguir muy fácilmente, otro, el Magic Woman, Magic Woman, que igual pues a muchas no les gusta, a mí sí me gustó, yo soy de las que casi, las fragancias que son con notas muy vintage, muy añejas, no me gustan tanto, pero esta a mí me encantó chicas, me encantó demasiado, miren, y las dos cajas ya las tiré, como que esta no huele tan bien, no sé como que esta no huele, esta es la nueva chicas, y como que no me huele tan bien como esta, fíjense, esta sí huele riquísima desde afuera, está tan potente que desde afuera sin atomizar se percibe mis niñas, me ha encantado muchísimo, me gusta muchísimo, es una fragancia que no puede usar cualquiera, es una fragancia que no va con cualquier día, ni cualquier ocasión chicas, es muy especial esta fragancia, es que hay que tener mucho cuidado con esta, pero es de esas fragancias que son pues algo misteriosas también, misteriosas, algo adictivas a la vez, a mí me gustó, me gustó y por eso es que la repetí, también otras, otro que sí, sí volvería a repetir, chicas, me encanta, bueno, los Be My Love, igual, como me encanta, aquí va por ahí, los cuido tanto, los cuido tanto de verdad, me gusta tanto, tanto esta fragancia, tiene sus toques atalcados, cremoso, tiene notas cremosas, dulces, atalcadas, qué delicia, chicas, qué delicia, de verdad, es algo como medio tierno, es muy sutil, es muy romántico, muy tierno, chicas, muy tierno, más que nada, es muy tierna esta fragancia, es muy, muy dulce, me gusta, es muy femenina, me encanta, chicas, pues, bueno, no hay más que decir, o sea, no puedo decir más que, que aquí está la prueba, de lo que me gusta tanto, miren, y otra que tengo ahí a medio uso, son 2, 4, 6, 6, Be My Love, que estos los agarré en oferta, eh, cuando venían ofertas de último minuto, lo que volvería a repetir es el Aura, que igual aquí está, repetido, aquí está, no, no es este, aquí está, aquí está, el Aura, chicas, igual, esta es una fragancia algo exótica, tiene notas muy exóticas, a la vez muy naturales, no sé, es una fragancia igual, no sé, muy peculiar a las demás, entonces, por eso es que la volví a repetir, porque de verdad es muy, muy diferente, muy, muy, te llena de vida, te llena de energía, de felicidad, es muy primaveral, de hecho, muy primaveral, igual, otra que, que sí, volvería a repetir millón de veces, el Provocare, el Provocare, el Provocare, chicas, el Provocare, una fragancia que me encanta, que es fresco, es fresco, es muy chiquitito, pero es una frescura deliciosa, no es elegante, es fresco, es energetizante, lo repetí, chicas, lo repetí, tenía que repetirlo, bueno, otra fragancia que volvería a repetir son los gatitos, chicas, los gatitos de, de luna, de luna, siempre, siempre estos, estos, el rosita y el negro, eso sí, eso sí yo repetiría, chicas, los otros no, el luna chic me gusta, es, tiene notas inciensosas, el luna chic y a muchas no les gusta por eso, es, sí, es un, es algo un poquito, no tan, tan suave, es una fragancia que no va tan bien con cualquiera luna chic, pero tiene esas notas que a mí me hacen algo peculiar, se me hacen peculiares y distintas, sí, ese toque de incienso que tiene, me agrada, a mí sí me gusta, pero no es mi favorita, igual el sweet es dulcecito, es muy rica, sí, pero no es mi favorita, prefiero esas que son sexy y romántica, lo que quería repetir, ya de hecho en la campaña número 8 acabo de repetir esta, acabo de solicitarme ya esta otra vez, me encantan, las tres me encantan, parecen al madame, 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 mademoiselle, me gusta, yo lo encuentro mucho, muy parecido a esas, y bueno, otro que volvería a repetir, chicas, y sí, 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 lo volvería a repetir, es este, a mí me gustó muchísimo, aunque lástima que no me dura, no me dura, chicas, ese es el problema, pero sí, lo volvería a repetir, este igual volvería a repetir, mis niñas, qué barbaridad, Dios mío, es una delicia, son unos malvaviscos, pero es una combinación de malvaviscos con perfume riquísimo, chicas, que se vuelve súper tierno, súper romántico, una delicia, chicas, este quedaría para el 14 de febrero, creo, y se me olvidó, este es que es descontinuado, descontinuado, chicas, si volviera a salir, yo me pido como 10 de estos, chicas, es la mejor fragancia que ha tenido Arabella, todo el mundo, todo el mundo, cada que me la pongo, como me dicen, qué deliciosa fragancia, qué perfume estás usando, Arabella, ni siquiera conocen la marca Nessie, que es eso de Arabella, pues bueno, es esa fragancia, chicas, de Arabella, que a muchos les gusta, este también, yo sí me lo volvería a repetir, no sé, hasta es algo sexy, adictivo, muy sexy, muy sexy, muy, eh, tiene feromonas, ¿no? Este tiene feromonas, por eso está como que sientes que te atrae, no sé, es muy demasiado adictivo y muy sexy, chicas, este sin duda lo volvería a repetir, este igual, mis niñas, volvería a repetir esta, la Bijou, me encanta, y de hecho salí en la campaña 8 y estoy pensando si pedirme otra, pero no, porque todavía tengo ahí una, así es que todavía no, chicas, todavía no, bueno, y esta igual es descontinuada, Dalia, que después salió otro Dalia, otro Dalia, pero no era el mismo, ¿no? Mis niñas, esta qué deliciosa, pero ya está viejísima, viejísima, tanto que, ajá, ya se me está quebrando el atomizador, chicas, se me está quebrando, y no porque se me haya caído, sino porque ya de tan vieja que está, como que se está tostando el atomizador, porque es viejísima, pero huele igualito desde el primer momento que yo la compré, eso es lo bueno, es una delicia de perfume, de verdad, eso es lo mejor que pude haber comprado en Arabel, este igual que es descontinuado, nunca más salió, todos los descontinuados son una verdadera delicia, otro que mi muñequita Cris, tú me preguntaste por el Mermay, ¿cuál se parece a este? Otra fragancia que se parezca a esta, ay, hasta el momento no encuentro una que se parezca a esta, chicas, esta es una delicia, esto es oro, chicas, esto vale oro, afortunadamente todavía la pude adquirir, pero me da tristeza porque cuando se termine, ¿qué voy a hacer? Huele riquísimo, riquísimo, y voy a buscarle el dupe de un original, a ver cuál será, pues bueno mis niñas, estas son fragancias que volvería a repetir sin duda un millón de veces, millón de veces, de verdad valen la pena, nos vemos en un siguiente videíto, ahora que esté recolectando más fragancias porque me falta probar ese, a ver qué tal, y así, nuevos perfumes, el Argan igual, el Argan no está más, no, no, este no es, el nuevo, el nuevo que me acaba de llegar, quiero probarlo para ver en qué video entra, y nos vemos en esos videos, bye!